Hola que tal chavos, bienvenidos sean a un nuevo video de Slug Terra, Slug It Out, número 2 chavos, como ven mi voz está hecha un asco, la gripa del día de antier pegó gacho el día de ayer y hoy ya está, uy hoy la garganta, tengo unas anginas, que hijo su chinga madre, aunque tengo entendido las anginas no son de la gripa, entonces no entiendo por qué tengo anginas, ay, bueno o sea, anginas, sé que las anginas es, o sea, todo el mundo tiene anginas, pero, o sea, que me duele la garganta, ya, dejémosla, y pues me estoy muriendo ahora mismo, también la gripa está pegando como que, como que me quiere dar así duro, 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 y wey, ayer me hizo gracia porque Redlos, un subno, me comentó a este, cuando vas a dejar de subir videos, antier, y yo le contesté ese mismo día, mañana, y luego mañana no subo videos, y luego al día siguiente no subo video, entonces fue como de, me mame, jaja, qué chistos, sí, lo sé, eh, ¿cómo estoy a ir a, eh, este evento acabó en siete horas, por lo que bendito Dios, hoy va a ser la última vez que juguemos esta chingadera este mes, digo, perdón, suscriptor, eh, tus alrededores, yo aprecio mucho este, me duele la garganta, tú, en serio, me duele el hablar siquiera, pero bueno, eh, entonces vamos a jugar este, esta caverna, este evento, este, esta cosa, esta chingadera, esta chingadera muy buena, quiero decir, entonces vamos a, a jugar con, mala dirección, con la carita tristona, a ver, este coño de esta cara, sí que tengo varias slugs, así que, a ver, vamos a ver más o menos como con qué voy a poder jugar, para hacerme cuatro escenales, bueno, tres en verdad, no, sí, cuatro, a ver, voy a jugar con versátil, iluminabismo, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, estoy jodido, amigo, estoy jodido, voy a tener que jugar con dos slugs, a ver, narveladora, que estoy, 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 estoy pensando, estoy pensando, ok, mira, vamos a jugar la primera partida, como que a la segura, no, narveladora, puedo ganar únicamente con narveladora, yo digo que sí, no, a ver, voy a tener la fusión, en verdad, es que, no, 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 no me la voy a jugar, vamos, nos ponemos a, ay, espérate, aquí, para traer la fusión y traer un daño más de narveladora, así que, bueno, a ver, vamos, a ver, a ver, espérate, me equivoqué de botón, me equivoqué de botoncito, a ver, ya está, a ver, entonces, ahora sí, al primer enfrentamiento, en principio, esta debería ser la partida más fácil, porque traigo una narveladora y narveladora es dos, así que, a ver, simplemente vamos a lanzar esta cosita por aquí, no hay que permitir que nos hagan así, no, no podemos permitirnos andar regalando daño, No me jodas, macho Uy, me va muy laleado el juego, eh Bueno, no puedo permitir daño Ya me acabo en un villano, bueno, está Oye, oye, oye ¿Y estás con el videojuego? Disculpa Bueno, ya está Me acabas de dar Bien rico por el chiquito Así que me fui a poner iluminabismo también Porque ya me jodería, macho Perder dos veces seguidas O sea, es que ya acabo de tirar un artefacto De dos estrellas a la basura y eso en verdad me jode, güey Eso en verdad Van a ser dos, no me jodas, macho Es que qué puto asco que me estén Desfameando es lo que se da Bueno, gané, pero porque En serio Yo creo que ahora sí, güey Hoy, hoy, hoy Uy, bueno, vamos a cuartar Yo creo que ahora sí, güey, sin exagerar El día de hoy voy a A escribirles la La carta que había dicho que les iba a escribir A los desarrolladores hablando sobre El tema de las slugs A nivel 1, güey, porque me parece Ridículo y absurdo Ah, actualización, güey Quien sabe cuántas veces actualizar este videojuego Y ni siquiera lo he jugado todavía Bien, 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 bien Y pues, yo creo que Mira, simplemente los voy a escribir Para ver si me hacen caso Que ya te digo yo que va a estar jodidísimo Jodidísimo que me hagan caso Pero pues, amigos, simplemente como un Ojalá, Dios quiera Y así A ver, otra vez ponemos estos en clase Y vamos a ponernos a A ver, tiene que ser Si o si versátil Pues esta cosa Y la tulorinka Y esta cosa A ver, me pongo ya directamente todo esto Porque pues esta es la última Que realmente importa Si pierdo la última No debería importar demasiado Porque pues al final de cuentas Es un artefacto de una estrella, güey Pum, un artefacto de una estrella Y te digo yo que me voy a poner de mamón, güey Y me gustaría más asegurar Esta victoria O sea, la victoria de De este duelo Que la siguiente La siguiente pues va a estar más Facilísimo en principio Que encima también esta la voy a perder Me duele horrible la garganta Tú, ni siquiera puedo hablar O sea, perdón O sea, sé que estoy haciéndolo Como que muy desganado O sea, yo me conozco Y sé que no lo estoy haciendo Con muchas Con la actitud que lo suelo hacer Casi siempre Y encima le faltaría a flatularex Mira, esto es famela, brother Esto es famela No, no pasa nada Que es nivel 7, bendito Dios Pero Mira, esto es precisamente A lo que me refiero Así el rival me está haciendo Un chingo de spam Que Me está haciendo un chingo de spam Que yo quiero que hagan Algo similar a esto En el En una actualización, güey Que le bajen el daño Bien cabrón A los slugs de nivel 1 Que de todas maneras Mira, me quitó 4 mil de vida, güey Y El tonto se mata solo El tonto se mata solo Que épico, brother Que épico Pues nada Así le vamos a dar La despedida A este modo de juego Que absolutamente Nadie extrañará Durante los próximos 20 días Porque vuelve otra vez A finales de mes Así que Pues sí Fuiste a una caverna Muy bonita Nadie te extrañará Muchas gracias A ver, vamos a ponernos A Mega Breaker A Oruguita de Hielo A Elemental of Water ¿Qué nivel eres, brother? Mira, vamos ahorita A nivel 30 Porque pues ahora está Realmente siendo Un poquitín Muy bien de oro Y a Llamaradas Y vamos a ver Con esta arsenal Y nos vamos directamente A la caverna Chilborne Porque tenemos que subir A nivel 30 Antes de Que vuelva a salir Otra vez este evento Para ganar Para farmear Al menos un artefacto De 3 estrellas Cada Cada, cada, cada Cada, cada día A ver, es jodido Sí, es muy jodido Porque pues de todas maneras Voy a tener que ganar La partida Y luego se me ponen acá Usa slugs Que literalmente No alcanzo a hacer Ningún arsenal bueno Pues Buenas tardes Mira, realmente Me gustaría mucho Ese modo de juego Si al menos Me dejaran jugar Como me dejan jugar En el modo historia Con los Con los jefes Dices de eso De que tienen inmunidad Y esas cosas Estaría guapo Si me dejaran usar slugs Que no son de esa clase Aunque hagan cero de daño Porque realmente Pues simplemente Pues amigos Es un pinche puntazo El hecho de poder lanzar A una slug Únicamente Para defenderte ¿Sabes? Para que no te hagan daño Las slugs de rival Eso por sí solo Ya es un pinche puntazo Que pues no podemos aprovechar Ahorita con el tema De De los duelos Por artefactos Y la verdad Si me jode Si, si me jode Porque pues dependo Totalmente Del looks Que mi A pinche casa Me acaban de dar Bien sabroso Uf A ver Una disculpilla El video del día de hoy Va a ser No va a ser de 20 minutos En verdad Me está doliendo Horrible a la garganta Pero ayer no subí video Ayer no me dolió A la garganta Ayer era únicamente El tema de la gripa Así que realmente Yo creo que si Voy a aprovechar El día de ayer Para grabar Güey Es que yo siento Que me chingué De la garganta Mira No Usualmente No soy una persona Que se enferma Fácil Porque No sé La verdad No me cuido mucho Que digamos Y no me suelo No me suelo Enfermar Con Con facilidad Pero Ayer Bueno Se acuerdan Que mencioné Que el Que día fue El lunes Me cayó Un pinche tormentón Un aguacero Encima Cuando iba saliendo De la escuela Llegué bien Bien mojado A mi casa Pues de esa vez No No me enfermé O chance de ahí Me agarró la gripa No Porque la gripa No me agarró El jueves El jueves Me agarró la gripa Entonces No creo que haya sido Por la mojada No tiene sentido Para mí Ok Entonces El día de ayer Sí El día de ayer Este Me Llegué a mi casa Y pues no estaba Nadie Había ropa En el tendedero Güey Yo estaba bien a gusto En el sillón Este Pues viendo pinches TikToks La neta Güey ¿Para qué me aguento? Estaba viendo pinches TikToks Acá bien Agustín Y Que empiezo a escuchar Que empieza a llover Pero neta Un pinche Bueno No creo que la lluvia Es como una pinche pistola Güey Pero Vamos a suponer que sí ¿No? Cayó un pinche aguacero Pero neta En dos minutos Llovió como lo que llueve En media hora Pero Pero se dejó caer Neta En chinga Güey En chinga Entonces Yo me paré del sillón Y me puse en chinga Güey A recoger toda la ropa Que estaba en el En el tendedero Y me mojé Me mojé bien cabrón Y literalmente Me tardé que dos minutos Güey en recoger toda la ropa Pero llovió con unas ganas Güey Y literalmente Se quitó como a los cinco minutos Güey Pero pues Yo ya me había mojado Ya me había mojado Y Y siento que de ahí Me salieron las anginas Cinco mil de daño Santa madre de Dios Macro breaker Que sepas que Pinche besazo De la cola Así te daba Y Y eso fue ayer Y pues ya tenía Un poquillo la gripa ¿No? Entonces Esa mojada Yo siento que sí Me Me dio Chingó bastante Las Las anginas Güey Y pues ahora Literalmente Cada que paso saliva Me duele Cada vez que hablo Me duele Incluso Que ya me jode Güey Que me duela Para hablar O sea Más teniendo en cuenta Que técnicamente Mi trabajo es gritar Güey Y contarte mi vida Por supuesto Mi vida Yo te la cuento Todo eso No tengas preocupación Güey Que Para contar mi vida Ya sabes que yo siempre Yo siempre vengo aquí Con toda la actitud Ay Quieres tortudar Ahí está Entonces ¿Qué te estaba diciendo? No sé Se me olvidó Que sí Que tú echarle ganas Al estudio Porque Porque A todo En general Ver la vida No solo A la escuela Güey Tengo un chingo De tarea Para mañana O si De las mañanas Domingos Sí Para mañana Yo lo sé Desde que Las clases Bueno Desde que las clases Desde el tema Pandemia Para acá Que los profesores Empezaron a usar Clarum Es un dolor De huevos Es un dolor De huevos Del puto Clarum Porque yo me acuerdo Que en la prepa Decías Ay Sábado y domingo Tenía una clase O sea Tanto horario Y luego el profe Decía Ah pues mira Les voy a dejar esta tarea ¿Para cuándo era la tarea? Exacto Para el próximo día De clases ¿Y ahora qué? No Ahora los profesores Tienen la libertad De decir Amigo Te quiero chingar La madre Mira te voy a dejar tarea Para que me la entregues Un pinche domingo Ya me jode Pasar mi fin de semana Haciendo tarea Para entregarla Un domingo Dirás Oye pero pues es que Cuando tenías clases Normales O sea cuando no usaban Clarum De todas maneras De todas maneras Tenías que hacer la tarea En fin de semana Para entregarla El lunes Suponiendo que tuvieras La mala suerte Que te tocara Esa clase El lunes Es diferente Porque pues tú Puedes llegar a la escuela Un lunes Y ese es A tu amigo Ebro La neta Me dice bien Pena Cuando hice la tarea Pásamela Y pues la podías copiar Antes de que te tocara Esa clase Y ahora no Ahora es de a huevo Hacerla el pinche sábado Hacerla el pinche domingo Para entregarla el domingo Y me jode mucho Me jode bastante Porque tengo que entregar tareas Cuando ni siquiera nos toca Esa materia Y siento que les da pie A los maestros A A jodernos más la vida Te lo juro Es que Güey yo soy bien hater De las tareas Te lo juro Como sea Este chavos En verdad una disculpa Que el video haya sido Tan tan corto Bueno no tan corto Usalmente Antes los hacía De esta duración Sabes De 12-13 minutillos Pero pues últimamente Lo estaba haciendo 18-20 minutos Hoy no lo hago más largo Porque en verdad Me está doliendo la garganta Cada vez que hablo Así que Pues sí Una disculpilla gente Este Nos vemos mañana A lo mejor Dios quiera Ya mi garganta No está En la shit Besos en la con